Y precisamente para conocer sobre este tema tan importante y delicado y por lo que han tenido que pasar a lo largo de los meses y que no ha podido ser atendido al 100%, vamos a enlazarnos a vía telefónica con Israel Rivas, el representante de niños con cáncer, de todos los padres que han pasado básicamente un calvario, ¿no es así Israel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Alejandro, muy buenas tardes, como siempre, a sus órdenes. Y bueno, tienen toda la razón, hemos pasado un calvario y justamente se han cumplido ya, imagínense ustedes, casi dos años de las primeras protestas desde que comenzó la escasez o el desabazo de quimioterapias para nuestros hijos. Estoy hablando de mediados de septiembre del dos mil dieciocho. Se ha cumplido ya un año de la primera toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el veintinueve de julio. Y parece que nadie puede componer o recomponer, yo no sé qué calificativo ponerle a este problema del desabasto. Me parece profundamente preocupante, más allá de las críticas, a otro nivel que se le puedan hacer. A mí, a mí como padre de una menor con leucemia linfoblástica aguda, me parece muy grave, muy, muy grave, que el gobierno en casi dos años de tener escasez y falta de medicamento recurrente no pueda, no pueda a dos años resolver una problemática tan grave. Pese a que hemos recurrido a un infinidad, puedo decir, infinidad de veces a diferentes funcionarios federales e inclusive locales aquí en la Ciudad de México. Y desde luego los papás en los estados han hecho también lo suyo, los de Chiapas, los de Oaxaca, los de Veracruz, los de Ciudad Obregón, que también recientemente se manifestaron, los de Tijuana, los de Guadalajara, los de Morelos, los de Guerrero y los que se siguen acumulando, los de Huascalientes, por ejemplo, los de Mérida, han hecho lo propio en protestar, en salir, alzar la voz por la vida de sus hijos. Porque finalmente les quiero decir que esto se trata de una lucha por la vida, se trata de eso, de luchar por la vida día a día de nuestros hijos porque los medicamentos son la vida para nuestros hijos. Y estamos muy preocupados, no solamente yo a título personal, sino muy preocupados todos los que tenemos hijos con este tipo de padecimientos crónicos degenerativos que hoy, después de dos años, el gobierno federal no pueda, es increíble, no pueda resolver una problemática cuando saben de antemano que está poniendo en riesgo la vida de menores. ¿Y por qué les digo que está poniendo en riesgo la vida de nuestros niños? Porque si un niño interrumpe su tratamiento o se le cambian los medicamentos, fíjense que me contaban los papás de Tuxa, que son los que recientemente han salido a protestar y a movilitarse, que les dan las resecas por cuatro semanas. Y ni siquiera hay cuando llegan. O les dan otro medicamento, le tocaba en Cristina y le ponen otro, le ponen el metrotexato, por ejemplo. Entonces, se están alterando los protocolos, que son muy graves para la salud de los niños. Sí, dime Alejandro. ¿Qué medicamentos son los que faltan hoy por hoy? Y realmente, ¿cuál ha sido el auxilio que han tenido por parte del Instituto de Salud para el Bienestar? ¿Qué ha sido la promesa para poder tener medicamentos en todo el país, distribuidos en tiempo y forma? ¿Cuáles han sido, digamos, estos medicamentos que faltan, aun cuando hay esta promesa por parte del gobierno federal de traerlos? Mira, por hospitales son distintos, pero básicamente son un aproximado de 16 medicamentos, 16 claves oncológicas, las que recurrentemente hacen falta en diversos hospitales. A veces en unos hace falta unos, a veces en otros hace falta otros. Te voy a decir los más comunes. Metrotexato, feismercaptopurina, citarabina, vincristina, etopósido, a veces tan básicos como la heparina, que sirve para limpiar los catéteres, o el ondacetrón, que sirve también para las náuseas. Por ejemplo, ahora que escuché el reportaje de ustedes de Cuatacualcos, me decía la gente de una clínica de LIM, que es donde les hace falta medicamentos, que les hacía falta ácido folínico, que son los rescates para las quimioterapias muy fuertes o de altas dosis de metrotexato. Entonces, ni siquiera a veces hay eso. Además, todas las demás claves, las recantes que no dije, ¿verdad?, por economizar tiempo, pero entre otras son esas. Entonces, es recurrente y es en todo el país. No estamos hablando de una sola entidad federativa, o de un hospital en concreto, o de un sector, por ejemplo, si es el Seguro Popular, o el IMSS. No, todos los sectores, de una u otra manera, de la salud federal están afectados, y todos los hospitales. Y aquí lo que hemos visto en estas pláticas que hemos tenido, respondiendo a la pregunta que me dices de qué ha hecho el INSABI, pues nos hemos sentado ya con todo el mundo. Las últimas pláticas fueron con la Oficial Mayor de Hacienda, Calía, que nos dio que era un problema de distribución, y mostró por ahí los contratos que tienen con varias farmacéuticas, inclusive con una de ellas argentina. También me llama la atención porque los papás de Chiapas se fueron a sentar con autoridades federales allá, en el estado de Chiapas, que por cierto, y va de pasada el secretario, el valiente secretario, así le digo, y lo digo sarcásticamente, de Salud de Chiapas, no se quiso sentar con ellos en la mesa porque dijo que no era su tema y que era responsable del gobierno federal, ni siquiera para darles apoyo, lo recibió. Increíble, pero cierto. Y eso que nosotros les pagamos de nuestros impuestos, eso dice que funciona. Pero bueno, el tema es que ellos les dijeron otra versión, les dijeron, ¿saben qué? Nos quedaron mal las farmacéuticas que nos iban a vender los medicamentos. Que a mí me suena mucho más congruente, no sé a ustedes, ¿verdad? Que el que digan que es un simple problema de desabato, y como teniendo la intención de echarle la bolita a los médicos, o a los directores de hospitales, como que dejando este velo, diciendo, ellos son los que se pueden estar robando el medicamento. Pero sabemos que no suele ser, que no es así, porque si alguien se roba tanta cantidad de medicamentos, pues tendría que haber responsabilidades penales muy fuertes para ellos. Entonces hay versiones muy encontradas, o se echan esta bolita a los estados, con la federación, dicen lo de las entidades relativas, no, no es culpa mía, es de la federación. Pero sabemos que además hay un convenio, ustedes seguramente lo saben, que están más y mejor informados que nosotros, este convenio que se firmó con la federación, con el INSABI, y que la mayoría de los estados aceptaron. Entonces, pues no sabemos realmente cuál sea la problemática. Lo que sí sabemos es que hoy se está poniendo en peligro la vida a través de nuestros hijos, o no ha dejado de ponerse, mejor dicho, la vida en riesgo de nuestros hijos, que además hemos visto muchas recaídas. Estamos viendo cómo hay recaídas fulminantes, y esto es, lo digo con estas palabras, por el jugueteo en los tratamientos. Me parece grave y me parece profundamente irresponsable que en dos años el gobierno federal no pueda, no pueda resolver esta problemática, más allá, más allá de lo que ellos piensen acerca de nosotros, porque además a estos dos años se nos carga toda la bola de difamaciones y de mentiras que se han dicho sobre nosotros, sobre los que comenzamos este movimiento que tiene como por única, por único objetivo llevarle medicamentos a los niños que tienen cáncer. Y se ha dicho a nosotros, bueno, infinidad de cosas. Entonces, pues bueno, seguimos aquí, vamos a seguir empujando, no nos hemos roto el diálogo, vamos a seguir en diálogo con las autoridades, pero también le decimos al gobierno, y no se lo decimos en tono de amenaza, se lo decimos en tono de una certeza, vamos a seguir protegiendo la vida de nuestros hijos con garras, con dientes y con lo que se pueda y hasta donde se pueda, incluyendo también la vía jurídica, que nos ha funcionado muy bien, hay que decirlo, la vía de los amparos, ahora con un paradigma, por decirlo así, en Tuxta Gutiérrez, donde se han amparado también los médicos por no tener medicamentos para darle a estos niños, y haciéndole una exigencia al gobierno federal, y a los cuales se les otorgó también la suspensión provisional, que aplaudo profundamente la decisión de los jueces, que esto es un hito en la historia jurídica para nuestro país. Pero además no descartamos y no vamos a seguir descartando las movilizaciones pacíficas y la desobediencia y la resistencia civil pacífica. Nos ha menguado la pandemia porque no es tan fácil salir a las calles en este momento a protestar y a movilizarnos por el miedo al contagio, porque también llevar el virus y contagiar a nuestros hijos sería lamentable y catastrófico para ellos. Pero no vamos a quitar el dedo del renglón de ninguna manera, tampoco nos vamos a levantar de las mesas del diálogo, porque también es importante tener un canal de diálogo con el gobierno cuando se trata justamente de la vida de nuestros menores hijos. Lamentable toda esta situación, Israel Rivas, que no ha podido salir avante, no ha podido tener una solución verdadera y real, y que tengan que pasar por este tipo de situaciones, tener que hacer protestas, tener que hacer movilizaciones, tener que exigir cuando en realidad esto es un derecho que se les dio. Pues ojalá y pudiera quedar así nada más. Israel, te agradecemos tu participación con nosotros, y bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que sigue ocurriendo, porque sin duda, si bien es una lucha de dos años, el COVID vino a agravar esto y muchos otros temas más que pusieron en evidencia también, otras cosas. Gracias Israel, muy buenas tardes. Gracias a ambos. Buena tarde, gracias.